Juanes enfrenta problemas económicos y por eso abrirá su casa como Airbnb. Los seguidores del cantante colombiano Juanes podrán acceder a la plataforma Airbnb para reservar el hogar del cantante por una noche. Esto lo podrán realizar a partir del próximo 28 de noviembre. La reserva estará permitida para un máximo de dos huéspedes. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes han estado allí durante todos estos años haciendo música y además son fanáticos de viajar y conectarse con la naturaleza puedan reservar uno de mis lugares favoritos en el mundo, solo en Airbnb, mencionó el cantante a través de un comunicado. Es decir, este es un momento que el colombiano quiere compartir con sus seguidores y las personas que han seguido su carrera con el paso de los años. Según la página oficial de Airbnb, las personas que se puedan alojar en la casa del intérprete de la camisa negra podrán pasar tiempo en la terraza con vista al verde del paisaje y con el calor de la chimenea, disfrutar de la sala junto a su piano y cantar sus canciones, conectar con Juanes desde sus gustos literarios, odiando los libros de una de sus bibliotecas personales, compartir un café para pasar el frío de Antioquia en la barra de su cocina o en la sala de televisión, empezar el día recorriendo el sendero que rodea la casa para conectarse con la exuberante naturaleza de las montañas. ¿Te animas a conocer la casa de Juanes? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte las últimas noticias de entretenimiento. Gracias. 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 Gracias.